Bueno, la situación de los aumentos en el sistema de tarifas eléctricas en Santa Fe, y le diría que en Córdoba, es complicada. Por un lado hay aumentos de precios mayoristas, que los aplica Camesa, que es la administradora nacional del sistema eléctrico, y por el otro lado hay aumentos locales, que en general vienen de la mano con el costo de vida, la inflación, los sistemas de mayores costos, y por supuesto las políticas salariales. Lo que nosotros vemos es que se están dando aumentos nacionales y provinciales que impactan en el bolsillo del santafesino. Vamos a tener en el mes de marzo un aumento importante de las tarifas mayoristas que aplica Camesa, está en vigencia el aumento de la empresa EPE, lo cual evidentemente se suma a lo que debe pagar el usuario santafesino. Nosotros creemos que esto va a ser muy complejo, que por un lado está en materia provincial el costo de vida que evidentemente impacta sobre los costos de la empresa EPE, y en el orden nacional una decisión política de eliminar los subsidios, pero que de una u otra forma termina siendo pagado por los usuarios de Córdoba, de Santa Fe y de las distintas provincias. Nosotros creemos que esto urge una reunión entre la Nación y la provincia, entre Camesa y la EPE, o entre el Ministerio de Energía Nacional y la Secretaría de Energía de la provincia, para buscar una alternativa, porque si esto sigue sucesivamente, tenemos previstos aumentos para fin de año y la duplicación de aumentos nacionales y provinciales va a seguir impactando fuertemente en el bolsillo del usuario, y en particular del usuario santafesino. Por lo tanto, creemos que esto amerita una reunión, buscar una solución, quizás de esa solución pueda encontrarse alguna alternativa que le permita al usuario tener tarifas razonables, porque eso ha sido el mandato de la Corte, que la tarifa no es simplemente dar respuestas a los requerimientos de las empresas, sino que necesitan encontrar en el ciudadano capacidad de pago, o sea, no solamente hay que tener en cuenta los intereses empresariales, sino la posibilidad de pago del consumidor o del usuario de cada una de las provincias argentinas.